Te voy a meter el misil por el culo, te voy a meter el misil por el culo, a ver si me pillas, tengo el coche más veloz que el rayo, tengo un centorno todo tuneado, todo tune, todo tune, y me libró de la policía con un bazooka, con una bala, me llamaban el conductor. Borracho tú, te bebes cuatro litros de cerveza al día, te bebes cuatro litros de cerveza al día, pasa a tu casa y tu novio te pregunta, ¿estás pedo? Estás pedo, eres un gay y eres un pedo, estás todo el día pedo, estás todo el día pedo. Tú estás seguro que, estás seguro que no eres orgullo. ¿Qué te pareces? ¿Tú no eres? ¿Estás seguro que no eres? Piensan mucho las personas. ¿No hay un país de cacería? Esta noche voy a ir a tu casa, y desde afuera vas a ver un páncreas que te va a reventar la cara. Eres el Rubius, eres el Rubius, estoy perseguido por el diablo. ¿Tú cómo te... Porque te lo noto en el asiento, veo muchos vídeos. Cuando veo tus vídeos, tus vídeos, te tengo enredo ya. ¿Tú quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Quién eres el Rubius? ¿Tú quién eres en realidad en la vida real? ¿Tú te llamas Rubén en la vida real? ¿Te llamas Rubén? ¿Y haces Mangel? ¿O tu madre está en la cara? ¡Hazes Mangel! Dile a Mangel que se calle la boca, que le voy a meter los pines por el culo. Dile a Mangel que se calle la boca. Cállate la puta boca, que te voy a meter el pines por el culo. Pero el tuyo, el tuyo, no el mío. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Si quieres a Mangel, dile que le doy alguna patita, como él siempre juega con ellos. ¿Tú quién eres en la vida real? ¿Un Pokémon? ¿Un Pokémon? ¿Un Pikachu? ¿Un Pikachu? Si quieres, yo te compro un rascador, para que te rasques ahí. ¿Alguien para echar una carrerita? Dile a Mangel, que sí. Dile a Mangel, que sí su opera. Nada, olvídalo. Dile a Mangel, que no me fallece de mucho. Dile a Mangel, que sí suave, 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 que sí suave,